El Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional Civil junto a Fiscalía General de la República ejecutaron en al menos siete municipios de San Vicente la operación Verano II, que dejó como resultado 12 personas detenidas. Verdaderamente hemos resuelto 17 casos. El Departamento de Investigaciones en la actualidad lleva 101 detenciones y 32 operativos en lo que va el año 2019. Entre los aprehendidos figura el Poison, quien según la policía lidera una clica en el municipio de San Sebastián dedicada, entre otros delitos, a la extorsión. Se les acusa del delito de homicidio agravado, extorsión agravada, estafa, delito de violación en menor incapaz, violación, robos. Durante el operativo se intimaron cinco reos en dos penales e incluyeron los municipios de Zacatecoluca, Ilopango y San Salvador. Este es un reporte especial desde San Vicente para Telenoticias 21, Nelson Quintanilla.